Muy buenas a todos, acá en un gameplay de GTA V Online Bueno, acá estoy con mi amigo Isa ¿Todo bien Isa? Mati Pingüino feliz ¿Qué? Pingüino feliz No vale, aguanta el pingüino ¡Aguanta el reino! Yo me lo saque por esta mascara ¿El Leder? Sí ¡Astras! ¡Astras! Astras! ¡Astras! 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 Sabes que te voy a ganar, no? ¿Sos consciente, no? ¡Vamos! ¿Sos consciente que te voy a ganar, no? ¿Y vos sos consciente de que me vas a ganar? ¡Todo el reufo! ¡Vamos atrás de mi camino! ¡Noooo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me cago en todo! ¡Me explota! ¡Uf! ¡Qué normal que es esto! ¿Qué? Pero... No, encima vos pensás ahí ¡Qué piensa! No, no, me cago en la lección Digo en el otro punto, estás arriba Bueno Tengo que tomar velocidad Te voy a hacer una vuelta dentro de un poco Creo, ¿no? No cuesta, va a ser ¿Ya me viniste a trollear? Ah, no, pensé que me viniste a trollear ¡Vamos! 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 ¡Look perfect! Te alcanzo, te alcanzo, yo sé Algún día Algún día de tu vida me vas a ganar una cadena No te preocupes ¡No! ¡No! Es el nivel 24 y yo 124 O sea, le faltan 100 niveles Solo 100 Es poquito para perder Igual nosotros dos estamos en Black Ops 2 O sea, tendré que ser nivel 120 y pico o más O sea, 126 pero... Se me da más Black Ops 2 en estos días y... Espero que esté grabando No, no... No va a salir ningún fail como el de hacer de Black Ops 2 en la cama Un momento ¡Lisa! Te he chocado Me exploto Me cago No lo puedo acomodar ¿Que me pasaste? Te llevo una vuelta creo Si, soy Lenman, ahora es mi file, no es el file. Ah bueno, aprovecho este tiempo que Isa le manquea para avisar que va a haber una serie de Black Ops 2 que va a ser de intent... Muerto. Me suicidaste. Bueno, ahora si, una serie de Black Ops 2 que va a ser... Yo muero, no, yo muero no, ya empezamos mal. Tu mueres y yo no. O algo asi, despues arreglamos Isa igual. Va a ser de tratar de sacarme las 3 rachas que yo lleve puestas para... Para, como se dice? Para tratar de sacármela. Y me choco todo. Bueno. Y... Esa serie va a llegar al fin cuando consiga las 3 rachas. Para mi que va a durar 2 episodios como mucho porque ayer estuve practicando para la MP7 con una clase. Que... Que... Perdonen la palabra, pero me troné curva a todos. Un 27 a 6. Y creo que gané Isa. Bueno. Si, si... Bueno... Nc... 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 No creo... Creo... Creo que no. No, no. Ahí a la vuelta esta la meta. Creo. Ahí a la vuelta... De... 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 Bueno. Hoy van a ver esa serie, chicos. Aviso. Eh... Chicos y chicas no. Después serie en liga. Va a haber serie en liga. Si, va a haber modo liga. Va a haber modo liga noob. Y... Y... Liga serie. Osea. Posta, posta. Posta, posta. Posta, posta. Posta, posta. Posta, posta. Posta. Bueno, Isa. Me cago. NNT. Dios mío. Me gusta. Y suscribirse. Se lo digo a todos mis personajes. Hasta luego.